Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos para poder ganar una skin totalmente gratis en tu cuenta de Fortnite Estoy regalando 5 skins cada semana a cualquiera de las personas que se suscriban a mi canal Activando la campanita de notificaciones y utilicen mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Le hacéis una captura a todo esto y me la enviáis por mi Instagram o por mi Twitter que están abajo en descripción Y solo con eso ya participáis y cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin sorteo semanal Así que está en vuestras manos y también deciros chicos de que todas las personas que me sigan ahora mismo en mi Instagram Que está abajo en descripción cualquiera de ellas en total 5 les voy a mandar un saludo en el próximo vídeo Así que rápidamente seguirme en Instagram que está abajo en descripción Dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Pues si chicos en este vídeo como estáis viendo por el título vamos a hablar de una cosa bastante seria Y que lo digo básicamente y lo explico en este vídeo para ayudaros y también avisaros de que podéis perder vuestra cuenta Si hacéis lo que os voy a enseñar en este vídeo vale Deciros que es algo muy común que mucha gente ha hecho y que seguramente algunos de vosotros habréis hecho Así que muy atentos al vídeo vale chicos Así que bueno básicamente lo que ha estado pasando es que varias personas se han encontrado por partida en Fortnite a esta persona Y realmente si os encontráis con esta persona vuestra cuenta puede básicamente correr mucho peligro vale O sea quiero que me dejéis en los comentarios que haríais vosotros si os encontráis con esta persona con esta cosa en partida Porque es realmente muy serio bueno ahora si fuera coñas chicos Vamos ahora con lo que realmente viene a ser la información del vídeo vale Chicos básicamente muy sencillo hace unas dos semanas incluso menos hace una semana aproximadamente Para la gente más activa en Twitter o en Instagram que recomiendo que me sigáis en las dos redes sociales Que están abajo en descripción porque también aviso de esto Básicamente se ha puesto muy de moda ver las estadísticas de cada cuenta de Fortnite de algunas personas De hecho si os enseño una imagen vais a reconocer a algunos de vosotros de lo que se trata esto vale Como veis esta persona ha hecho un reconocimiento de su cuenta en la cual pues puede ver las skins que tiene etc Los bailes que tiene y demás Y también podéis ver los pavos totales los bbox totales que habéis gastado en vuestra cuenta de Fortnite vale Ya creo que todos vosotros sabéis que página es esta y de hecho a lo mejor algunos de vosotros lo habréis hecho Quiero que me lo dejéis en los comentarios si alguno de vosotros lo ha probado lo de esta página vale Básicamente lo que hace esta página es que tú pones tu cuenta de Fortnite Inicia sesión tranquilamente es totalmente seguro Y pues esta página te dice los pavos que has gastado en total durante todo el largo de la cuenta que has tenido Básicamente si empezaste en 2018, 2017, 2019 da igual Desde que empezaste hasta el día de hoy te dice los pavos que has gastado Por ejemplo esta persona ha gastado un total de 757.500 pavos en su cuenta de Fortnite Durante todo el tiempo que ha tenido la cuenta activa Realmente es muchísimo es una barbaridad Y básicamente lo que hace esta página es eso Simplemente enseñarte en esta página las skins que tienes, los bailes, los picos, etc. Y también tiene una opción la cual pues te dice los pavos que tú has gastado Esto lógicamente desde que mucha gente lo empezó a publicar en Twitter, en Instagram, en vídeos, etc. Pues la gente entró en curiosidad y quiso probarlo La página en cuestión es Fortnite.gg como estaréis viendo por pantalla Aquí viene lo que os vengo a avisar y aquí vienen las malas noticias chicos La página de Fortnite.gg es una página totalmente segura Por eso no tengáis ningún tipo de problema Es decir, Fortnite.gg no os va a quitar la cuenta de Fortnite Por iniciar sesión aquí y ver los pavos totales que habéis gastado en vuestra cuenta de Fortnite Pero es que Fortnite Oficial en Twitter ha avisado, ¿vale? De que no recomiendan hacer la práctica de iniciar sesión en diferentes páginas de pues externas a Fortnite Oficial Como por ejemplo sería Fortnite.gg Para poder ver las estadísticas de la cuenta Y para poder ver los pavos que has gastado en toda la historia de Fortnite que tengas tu cuenta Porque básicamente esto lo que se considera por así decirlo Es que al no estar iniciando sesión en una cuenta oficial de Fortnite En una cuenta oficial de Epic Games Básicamente lo que puede pasar es que alguien, alguna persona Podría hackear la página de Fortnite.gg O mejor dicho, podrían verse afectadas varias cuentas De las cuales han iniciado sesión en esta página de Fortnite.gg Y podrían perder su cuenta de Fortnite Esto no es ninguna broma, lo estaréis viendo por pantalla Fortnite Oficial lo ha dicho, lo ha comunicado en Twitter Incluso en Instagram, ¿vale? Esto es un tema totalmente serio Así que ahora chicos, os voy a decir lo que tenéis que hacer Por si alguno de vosotros ha hecho esto De ver sus pavos, los pavos que ha gastado en total en su cuenta de Fortnite Si alguno de vosotros que está viendo el vídeo lo ha hecho Os voy a decir que tenéis que hacer para que no le pase nada a vuestra cuenta, ¿vale? Es una cosa que Epic Games, que Fortnite oficial Ha dicho que se puede hacer y realmente funciona Básicamente, si vosotros habéis entrado a Fortnite.gg Habéis iniciado sesión para ver los pavos que habéis gastado en total En vuestra cuenta de Fortnite Lo que tenéis que hacer y lo que se recomienda Es cambiar la contraseña de vuestra cuenta de Fortnite Chicos, os lo digo muy en serio Sé que este vídeo no es muy común en el canal, ¿vale? Porque suelen ser más filtraciones y otro tipo de cosas Pero es que esto es muy serio, chicos Podría liarse muchísimo Y no me gustaría que alguno de vosotros perdiera su cuenta de Fortnite, ¿vale? Así que, si alguno de vosotros ha hecho esto O quiere hacerlo para poder ver los pavos que ha gastado en su cuenta en total Lo que tenéis que hacer es Después de hacer esto Rápidamente cambiar vuestra contraseña de vuestra cuenta de Fortnite Muy rápidamente Simplemente, simplemente por seguridad, chicos Aunque no pase nada Por seguridad, Fortnite ha dicho que hagáis esto, ¿vale? Una vez iniciéis sesión en Fortnite.gg Veáis los pavos que habéis gastado en total, etc. O si ya lo habéis hecho hace unos días Entrar ahora mismo en la página oficial de Epic Games Entrar en vuestra cuenta y cambiar la contraseña Esto hacerlo por seguridad Os lo digo como consejo Y también os lo dice Fortnite oficial En el caso de que hayáis hecho lo de esta página Si no lo habéis hecho todavía, chicos Y tenéis curiosidad de ver cuántos pavos habéis gastado en total Tranquilos, lo podéis hacer, ¿vale? Lo podéis hacer No es nada ilegal No vais a perder la cuenta Simplemente tenéis que entrar Ver los pavos que habéis gastado en total Y una vez lo veáis Salís rápidamente Y cambiáis vuestra contraseña Esto muy importante Pero bueno Bajo mi punto de vista, chicos Esto es lo que ha dicho Fortnite Bajo mi punto de vista Recomiendo que Si ya lo habéis hecho Cambiéis la contraseña De vuestra cuenta de Fortnite En la página oficial de Epic Games En ajustes Y si no lo habéis hecho Y tenéis curiosidad de ver los pavos Yo os recomiendo que no entréis, chicos ¿Vale? Da igual Aunque Fortnite oficial diga que podéis entrar Y luego cambiar la contraseña Yo os recomiendo que no entréis, ¿vale? No lo probéis No pasa nada Que no sepáis los pavos que habéis gastado en total ¿Vale? Yo os recomiendo que no entréis Simplemente por si acaso, chicos Aunque no pase nada Por si acaso ¿Vale? Yo os recomiendo que no entréis Y que no lo probéis ¿Vale? Así que chicos Poco más que decir realmente Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Quiero que me dejéis en los comentarios El día en el que vosotros Celebráis vuestro aniversario Es decir Que me pongáis en los comentarios Solamente el día En el cual vosotros cumplís años Así que Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Dejádmelo en los comentarios Y gente Dentro de muy pocos días Ya se ha confirmado Que viene nueva actualización De Fortnite Ya la están probando Así que En cuanto llegue Tendréis todo aquí En el canal Como siempre Así que Muy atentos Y activar la campanita De notificaciones Para no perderos Absolutamente Nada Pues lo dicho chicos Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Que os haya servido chicos Tomároslo muy en serio Este vídeo lo he hecho Como digo No es muy común en el canal Pero lo he hecho Porque No quiero que os pase Nada a vosotros Así que Lo dicho Gente Me despido Un saludo Chao Chao Chau 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 Gracias.